Oiga, la chica dorada estuvo como invitada en la final de La Voz México y en redes sociales Alejandra Guzmán no dudó en expresar desde lo más profundo de su corazón lo que opina de la voz de Paulina Rubio. Ya ya le comentó, no cantos. Lo que pasa es que se compartió una fotografía en redes sociales y la Guzmán le comentó esto a la chica dorada. Estuvo en una publicación de Instagram desatando la polémica y miles de comentarios no muy positivos en su contra tachándola de envidiosa y oportunista.